como están amigos y bienvenidos a ojos de perro chusco yo soy sam y esta vez les tengo la crítica para la película de anime tal vez más grande de los últimos años estamos hablando de your name que fue todo un fenómeno global llegó hasta los cines aquí en perú y en fin ahora está en netflix desde hace tiempo y dije bueno sabes que vamos a verla mucha gente me ha hablado muy bien de esta película la verdad no me interesaba mucho porque no es del tema que a mí me llama la atención al menos en anime pero me han hablado también que pues le di una oportunidad así que vámonos con la crítica de your name a ver si coinciden conmigo y comenzamos con la segunda parte la segunda parte me parece que es de lo mejor de la película justamente desde que hay este giro en la temporalidad de la historia creo que todo se todo revienta y recién la película llega a lo mejor que puede dar porque deja un poco tal vez el sentimentalismo el romance y las relaciones que los personajes para ponerse en una trama más de ciencia ficción más de fantasía que es bastante emocionante hacia el final que va es una carrera contra el tiempo y que logra pues que el espectador se quede al borde de la de la butaca por decirlo de alguna forma hasta el final que es bastante bastante emotivo es decir a partir de la segunda parte a partir de que captas este giro en la en la narrativa en el tiempo es que toda la película alcanza su mejor potencial así que entre lo mejor está la segunda parte la pérdida el detalle también que ahí se añade que es la pérdida de memoria es bastante trascendental también para el final y me gusta cómo juegan con esta idea y con la idea del título de your name de qué tienen que ver los nombres con esto porque la película en realidad es de que este chico y esta chica intercambian cuerpos cada cierto tiempo pero no hay mucha al principio no hay mucha no te aclaran mucho las reglas de este intercambio y después recién las vas a viendo y justamente cuando meten la temporalidad cuando meten lo que es la pérdida de memoria cuando todo esto comienza a conjugarse es que la película de verdad explota las emociones digamos las semillas emocionales sembradas en su primera parte que podría llegar a ser algo cancina algo fresa pero después de verdad las explota muy bien y logra y ahí recién ves que si te has preocupado por esos personajes que si has sentido afinidad con los personajes y es por eso que el final funciona la pérdida de memoria lo dijimos como un sueño muy bien usada sobre todo hacia la parte final en donde ahí se sabe por qué la película se llama your name te olvidas hace este y este es un gran efecto que tiene también por ejemplo lo vi en la chica que saltaba en el tiempo no me acuerdo el título en japonés no me lo pidan que las reglas de viaje en el tiempo son muy tontas ya solo tiene que saltar literalmente tiene que saltar para viajar en el tiempo pero te olvidas o sea ese no es lo importante aquí también aquí es un poquito eso en fin es un es emocional las escenas las escenas emocionales no pueden emotivas ahí está las escenas emotivas son bastante emotivas como digo en esta segunda parte que tal vez resaltaría el encuentro que tienen los personajes en un bus es de lo más triste y el momento en el que está puesto en el guión es bastante bueno porque como digo no puedo revelar mucho sin arruinarles este giro pero el momento en el que está puesto está tan bien diseñado que cuando pasa esta escena es como que la semilla para que estos dos personajes para que tú quieras que estén juntos es decir sin esta escena como que aún te falta un poco de empatía pero con esta escena ya logras empatizar totalmente con la pareja y logras pues estar de su lado durante el último acto excelente como el guión se las arregla ahí para darte escenas tan bonitas en y tan simples a la vez vamos con lo segundo que creo que hay que rescatar de este your name y es el ritmo aunque a ver acá me tengo aunque el inicio tal vez es un poco lento y como digo toda la primera parte es bastante fresa para alguien que no está acostumbrado a ver animes románticos como es mi caso que no me gusta mucho tal vez podría mencionar un anime que si me gustó y que sea romántico como es carecano que es bastante viejo pero está tan bien dirigido es tan hermoso visualmente que no te importa la historia que es que están que trasciende la historia mejor dicho que es tan buena que me gusta más allá de que sea un anime bastante fresa bastante romántico es precioso o sea no es no es cuestión de creo que eso es algo que me gusta de mí personalmente que no es cuestión de mis gustos cinéfilos no son tan cerrados que siempre trato de romper esquemas por ahí a ver como digo el inicio es un poco lento pero el ritmo logra mantenerse interesante no es que te aburra quizás las canciones que meten ahí son un poquito fresas y ya te chirrean pero el ritmo es bastante bueno a partir de la segunda parte ya se torna bastante hipnótico bastante rápido así que no hay problema por ese lado exceptuando tal vez como digo las canciones fresas pero a partir de la segunda parte hasta el final el ritmo de la película te va a encantar y no importa si te gusta o no el cine de romance te va a convencer esos serían para mí los dos grandes atributos que tiene esta película creo que la segunda parte es este lo mejor que hay por ahí y en fin vámonos con algo que aunque no 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 espérense todavía falta un puntito bueno me estaba olvidando y es los personajes creo que los personajes también son bastante buenos quiero resaltarlos quiero que logran llevar el precio de la película los protagonistas logran ser personajes con varias capas logran ser personajes más allá de los buenos y desconsolados logran ser personajes que empatizan con el espectador y logran pues llevar la trama hacia los hacia el final donde totalmente estás de su lado eso también es bastante difícil porque hay personajes de anime que la verdad no no llegan a pegar con uno y entonces se pierde toda la trama y no te importa medio personajes de película con los que pasa eso en fin vámonos ahora sí con lo malo y entre lo malo está el azúcar el azúcar es excesivo hay bastante azúcar hay diabetes por todos lados vas a vomitar arco iris porque la primera parte como les digo está llena de canciones pop bastante melosas montajes bien cine juvenil bien kpop no sé se me ocurre ese término y es lo que chirra cuando no estás acostumbrado a este a esta clase de cine no digo que sea malo ojo sino que para mi gusto mi gusto de espectador que no es tan acostumbrado a las historias románticas o que no le llaman tanto acá pues sí sí es bastante chirriante lo que es el azúcar te dices no maldita sea pero aguántala aguántala si vale la pena de todas formas hay muchas freses como decimos la dirección es bastante fresa incluye canciones y frases algo diabéticas como son pues la música por las canciones metidas ahí eso sería como que lo que más me sacó de la película porque es esa primera parte la que tienes que pasar para llegar recién a esta bonita segunda parte otra cosa que podríamos mencionar en lo malo es la expectativa se ha hablado tantas maravillas de your name que tú vas a verla como si fuera la próxima páprica la próxima castilla ambulante la próxima viaje de chihiro y no lo es para mí al menos es una muy buena película es muy buena la gente que habla de ella sin haberla visto y decir es moda no no es que no la has visto vale la pena sí sí es buena pero la gente que dice que es la próxima que está a la altura del castillo ambulante que está a la altura de páprica que está a la altura de perfecto de esas grandes obras de akira no lo está no lo está está a la altura tal vez de las últimas de los últimos clásicos del anime no como digo como la chica que saltaba en el tiempo tal vez ahí hay más similitud incluso la chica que saltaba en el tiempo tenía mucho más contenido filosófico pero igual es buena igual es bastante buena el problema es que cuando generas tú con estos comentarios tanta expectativa te decepciona de ver que es una película que es bastante pequeña en la historia que no va que no golpea tantos puntos y que va a una cosa específica que es las emociones no es tanto de reflexión no te cambia la vida si no busca solamente emocionarte no busca llevar busca jugar con tus sentimientos no busca cambiarte la vida entonces yo esperaba algo así para mí para que una película sea más allá de trascendente sea bastante sea un 10 sea un 9 un 10 tiene que cambiarte algo tiene que decirte algo tiene que es un mensaje cero polémico o al menos afectarte de tal forma que genere algo en ti esta película lamentablemente se me hizo buena pero hasta ahí no más y creo que me hubiera gustado mucho más si no hubiera hecho tanta expectativa y simplemente lo hubiera disfrutado así que amigos que les gusta esta película y que les gusta el anime dejen de decir que es la mejor película wow es demasiado buena tu cerebro va a explotar porque no no va a explotar tu cerebro es una película buena bastante creativa muy ingeniosa muy simpática muy bonita pero tampoco hay que exagerar en fin vamos ahora sí con la calificación y mi calificación sorprendentemente es un 8 de 10 si es más que buena es más que buena como digo el guión en la segunda parte logra colocar cosas donde donde deben estar logra llevar un ritmo bonito logra dar un giro bonito logra darte un final que aunque es bastante también diabético te emociona o sea dices si está bien bien caracho bien pero y esto es difícil a menos en mi persona para que logre en una persona más sensible obviamente va a terminar llorando a mares no pero para que logre en mi persona provocar algo así que sea un final tan emotivo es bueno eso también yo digo mucho de las películas hay películas que tienen un primer y segundo acto muy bueno y tienen un tercer acto malísimo que hace que baje tu expectativa totalmente esta no esta al contrario empieza un poquito lenteja vas fresés y llega un punto en el que te olvidas de todo eso te acostumbras y disfrutas de verdad una buena historia muy bonita hecha de verdad es muy bonita muy simpática bien pensada tiene cosas bastante como digo fresés bastante estas cosillas que nos chirran a nosotros pero que aún así es muy buena dentro de sus limitaciones obviamente esto es una película romántica fantástica y eso cumple y cumple muy bien es más la animación también me olvidé mencionar la parte buena de la animación es también a uno bastante emocionante tiene un buen giro la segunda parte es de lo mejor excelente animación exceso de canciones y de diabetes eso sí se siente pequeña porque el por por la expectativa tan grande que tienes para ir a ver la película yo les digo no vaya con una expectativa tan grande es una buena película si es que van a es como a ver es como si uno va a ver hair pero con la expectativa que va a ver el siguiente padrino no es el siguiente padrino no es 2001 no es interestela es hair entiende es una película bastante pequeña pero un mensaje muy poderoso esto no es hair ya no llega a estas alturas pero aún así creo que pasa eso si tú vas a verla con las expectativas un poco más bajas o un poco normales es decir ni siquiera bajas van a verla con curiosidad la vas a disfrutar mucho más que queriendo ver el próximo páprica o el próximo castillo ambulante tampoco es una maravilla pero muy muy recomendable está disponible en netflix así que mírenla de verdad de verdad vale vale la pena es cortita también 1 hora 40 no se van a morir por por verla en fin gente eso fue todo por el día de hoy espero que como siempre se hayan divertido entretenido e informado ya saben que si tienen alguna duda consulta o sugerencia pueden hacerla a través de las redes sociales tienen el video sugerido en algún lugar de la pantalla y pueden suscribirse dándole click a la cara del chusquito yo soy Sam y conmigo será nuevamente la próxima vez muchachos así que chao a todos